¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un pan francés, una baguette, un pan casero increíble con muy pocos ingredientes, tienen que probar a hacer esta receta. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción también les dejo las cantidades necesarias para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol harina y sal, luego en un vaso, previamente y esto ya lo hice, fue mezclar agua y levadura fresca, removemos hasta que se disuelva y lo dejamos unos 15 minutos aproximadamente que actúe. Esto es lo que se llama prefermento o esponja. Revolvemos bien y amasamos. Bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Amasamos con movimientos dándole unos golpecitos sobre la mesada para despertar el gluten. Este pan francés es una receta con muy pocos ingredientes, pero requiere mucha técnica y un punto a tener muy en cuenta es la cocción. No es difícil de hacer, pero con práctica y ganas, todo sale perfecto. Si les entra esa gana de comer pan en casa, este es un pan artesanal 100% sin conservantes ni aditivos. Queda con una pura corteza crujiente y una miga muy alveolada y liviana. Tenemos que buscar que la masa quede lo más homogénea y suave posible. Les comento algunos tips para tener en cuenta. Enharinamos ligeramente la mesada y el amasado es durante 10 a 15 minutos hasta que quede una masa elástica y flexible. Y créanme que el mayor trabajo de este pan lo van a hacer en este momento, porque después el tiempo va a trabajar en el producto final que vimos al comienzo. Ahora, untamos un recipiente con aceite de girasol, maíz u oliva y vamos a dejar doblar el volumen de esta masa tapado con film o con un trapo en un lugar tídeo, húmedo y oscurito. Pasados unos 45 minutos a temperatura ambiente, así nos quedó la masa. Y lo que vamos a hacer ahora es espolvorear la mesada con harina, volcar la masa sobre la mesada. Luego de su primera fermentación en bloque en frío, plegamos sobre sí misma. Esto lo pueden hacer a los 30 minutos de la primera fermentación y luego plegamos nuevamente a los 60 minutos de fermentación. Espolvoreamos harina en la mesada y miren cómo quedó la masa luego de su segunda fermentación. Queda muy muy bien. Volcamos la masa sobre la mesada y vamos a dividirla en trozos. Yo voy a armar con una de las porciones una baguette y después con lo demás voy a hacer miñones o bolillos y también porteñas. Nos salen 3 baguettes con 400 gramos de harina. El peso ideal para una barra es de 350 gramos y si es una baguette o espiga 280 a 300 gramos en crudo. Después de armar los bollos, los dejamos leudar unos 15 minutos en mesada. Miren cómo crecieron. Es una receta muy fácil de hacer, rendidora y con un kilo hacen una cantidad. Nuevamente enharinamos la mesada, tomamos uno de los bollos y vamos a tratar de conseguir un rectángulo agarrando desde los extremos para que se vaya estirando con su propio peso la masa. Vamos a ir moldeándola hasta que quede un rectángulo. Primero empezamos a armarla, doblamos un poco sobre uno de los extremos y hacemos una llave con el otro extremo. Presionamos ahí en el centro y unimos las puntas. Ahí vamos cerrando, ahí va quedando muy bien. Vamos moldeando con las manos y cerrando bien esa llave que nos quedó en el centro. Estiramos desde los costados y ahora vamos a doblar sobre sí misma nuevamente haciendo otra llavecita más. Presionamos bien para que quede bien unida. Así nos va quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollar ahí armando la baguette. Les comento que si quieren un alveolado más grande lo que tendrán que hacer es dejar fermentar más esta masa. Hay panes que tienen hasta 8 horas o más de leudado. Extendemos sobre la mesada una tela de algodón o lienzo. Lo espolvoreamos con harina y colocamos la baguette encima. Esto generalmente en las panaderías se hace en una baguetera. Hacemos los pliegues con el lienzo de ambos lados de la baguette. Así nos va quedando. Y dejamos leudar de 30 a 40 minutos a temperatura ambiente. Y así nos quedó. Hacemos los cortes con una gillette o con un cuchillo bien afilado. Y esto como ustedes quieran porque es una marca personal. Yo les voy a hacer y ahí ya les dejo el adelanto de otra receta de miñones y porteños. Colocamos en una placa previamente aceitada. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Precalentar el horno 25 minutos antes a 250 grados Celsius. Si pueden colocan una bandeja vacía o también puede ser un recipiente apto para horno. Luego del precalentado colocan el pan en el horno y inmediatamente en el recipiente de la bandeja que hayan puesto colocan unos 200 mililitros de agua hirviendo. Eso lo que va a hacer es que se genere vapor en los hornos hogareños, en los comunes. Determinará esa corteza crujiente y espectacular. Unos 25 a 35 minutos en el horno sin abrirlo por favor. Y tienen este espectacular pan que lo pueden hacer con un sándwich en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, en lo que ustedes quieran. Y bueno gente, espero que hagan esta receta, que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau.